¡Sale! ¡Sale! ¡Puto! ¡Puto! ¡Le volvieron parte a nuestro hijo, hijo de puta! ¡Chorro de mierda! ¡Me están cubriendo chorro, hijo de puta! ¡No me escuchen! ¡No me escuchen! ¡Chorro, hijo de mil puta! ¡Se sintieron secuestrados! ¡Se sintieron secuestrados! ¡Hijo de mil puta! ¡Esos que no cubren esos hijos de puta ladrones de mierda! ¡Se van a ser hablando de... ...ese... ¡Se van como gato, punto! ¡Salta el chico, punto! ¡Punto! ¡Punto! ¡Enojado! ¡Esa es la policía! ¡Cubren los puntos! ¡Le puedo la subir gratis, maripa!